Buenas a todos, y hoy estoy en YouTube, si, pero usando celular Esto es incómodo pa' mi Bueno, si Estoy bromeando Espírate ¡No! Chicas, el trío de amigos No, no No me digas, no me digas, no No Eh, hicieron al Wiss, al pobre Y... Acaso no, acá no, ok Están geniales Eh, no quiero ser sincera, Matriz Eh, la skin de Wiss, eh, tiene los pantalones amarillos Ah, hueva, a ver qué pasa si Wiss ve esto Que puedo no valer madres Que yo he visto que Wiss a valer... Ay, Wiss a veces se enoja con gente Está chido más claramente A ver... Se ven geniales Tan chido... Voy a escribir tan chido... Pero la skin de Wiss, no entiendo nada Bueno, perdón Wiss, pero no entiendo nada la skin A ver... A ver... El otro ¿Por qué decía dos videos? Me gusta Ok, me pregunto de por qué decía que subió dos videos Eh... Y este... Bueno, no importa Nuevo personaje... ¡Ah! Me hicieron al Wiss No, te quedó genial No, 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 no No, 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 no Enano Xista el enano Eh... Siempre te voy a decir, enano Maldita Wiss Verificación No sé inglés. ¿Diez canciones de marcarón de tu infancia? No sé yo, pero no me jodan con eso. ¡Cochinos! ¿Por qué siempre encuentro como cochinos por aquí? No sé yo, pero no me convence. ¡Ey! Hace mucho que no veía esto. Oye, perdón para lo que tengan padres, pero no le digan nada de esto. ¡Mamá huevo! Gracias por la información. Puto anime. Si les gustó Five Nights at Freddy's y The Banana Splits les va a gustar esto. Vamos a ver cómo un hombre solitario se enfrenta a unos animatrónicos asesinos. Dejen su like y vayan a seguirme ahí, porque en estos días se viene algo nuevo. A mí me gusta ver esto. ¡Epa! Sé que para muchos niños, para muchos no es así, pero para mí sí. Vemos sangre y una familia un poco asustada. Ellos se van a toda hostia, pero no lo van a escapar. Disfrutan, gente, si les gusta la matanza. Ella puede esconderse en su cuarto y ve a su hija llorando. Estoy loca. Y esto fue lo último que vio. Cinco pesos, cinco pesos. ¡Ya! Años después vemos un camaro que va a toda hostia hasta que sus llantas se emponchan. Nos damos cuenta que alguien puso eso ahí para que esto pasara. Y aquí conocemos a Nicolas Cage, que le vamos a decir el conserje. Después un mecánico lo recoge. Le dice que están en Heiseville y que ahí no hay nada. El único lugar que existe es un parque de diversiones para niños. Que es Willis Wonderland. Donde Lip está a punto de quemarlo, pero en ese momento llega el sheriff y la resta. Su mamá también es sheriff, y aquí los dos tienen un contacto visual que más adelante va a ser importante. En el taller me quedan muchas personas desaparecidas en todo el pueblo. No sé lo que dice, pero miente. El mecánico le dice que por reparar su camaro son mil dólares, pero no acepta tarjetas y casualmente el cajero no sirve. El mecánico le puede conseguir un trabajo para pagar los gastos y él acepta. Después lo lleva a Willis Wonderland. Aquí conoce a Tex, el dueño del lugar. Le ofrece trabajar como conserje una noche a cambio de pagar sus arreglos. Ah sí, y algo importante que tienen que saber es que el conserje no hable en toda la película. Pero sí tiene una mirada brutal. Si Mariana sale de ahí, lo va a estar esperando con su camaro arreglado. Está bien. Los personajes de Willis Wonderland son Willy, Artie, Sara, Cami, Gus, El Caballero, Ozzy y Tito. Dex le dice que antes la pasaban muy bien hasta que le cerraron el lugar porque tuvieron muchas demandas por falta de seguridad. Eso es verdad. Dex le da su uniforme, se despide y se va, pero antes lo deja encerrado. Le dice al mecánico que esta es la última vez que hace esto y que es mejor irse antes de que el conserje empiece a gritar. En otro lado llegan los cinco amigos de Leap, Aaron, Chris, Dan, Bobby y Sara. Ellos la liberaron porque su mamá la había dejado esposada y todos se van a quemar Willis Wonderland. El conserje empieza a limpiar y vemos que los animatrónicos se mueven, pero no pasa nada. Después pasan cinco minutos en donde solo limpia hasta que Ozzy y la avestruz se revela. Ozzy empieza a atacarlo, pero el conserje sabe defenderse. Ozzy le saca sangre, pero no sabe lo que acaba de hacer. ¡Mamá huevos! El conserje le da una cantidad brutal de putados hasta que termina con él. ¡Esto sí es mío! A ver, ¿en dónde encuentro esa película? A ver, te pago. Te pago, por si es quien me lo dice. Ella le dice que va a pasar para que su teléfono no suene en toda la noche. El conserje va a sacar los restos de Ozzy, pero se da cuenta que está encerrado. Después va a limpiar los baños. Escucha una música y vemos que el show de los animatrónicos se activó. Se activa sin sentido. Pero a él no le gusta y los apaga. Cuando regresa ve que escribieron con sangre, pero a él no le importa. En ese momento alguien lo amenaza y le dice que lo encuentre. Al principio no hay nadie, pero ahí estaba Goz, el gorila. ¡Hay putazos! El gorila es más fuerte, pero el conserje se recupera y lo somete para darle el golpe final. Los animatrónicos no tienen sangre. Eso es aceite de YouTube. Y al final se vuelve a cambiar el uniforme. Después morda el cuerpo del gorila y aplica su mirada brutal contra Willy para después ir a relajarse. Afuera llegan Lip y sus amigos a quemar el lugar. Pone gasolina por todos lados. Lip le dice al conserje que salga, pero él no le hace caso y se va a seguir limpiando. Lip tiene la mejor idea y entra para sacar al conserje. Pero en ese momento... ¡Córrele, córrele! Ella se va toda hostia y al final escapa. Ahora está en un cuarto con humo. En ese momento la sirena le dice que quiere jugar. ¡No! 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 Desaparece, pero después se la lleva. El conserje y sus amigos escucharon su grito. Cuando el conserje va a buscarla, Lip regresa. Le dice que tiene que escapar, pero él no le hace caso. Después la sirena perturbadora regresa a su lugar mientras que afuera se rompió el techo y los amigos de Lip ahora están con ella. Van a buscar al conserje. Lip le dice que lo de trabajar en Willis Wonderland para reparar su auto se lo han dicho a muchas personas por 20 años. Todo esto es una trampa, solo quieren usarlo como sacrificio. ¡No me digas! De aquí Lip le cuenta una historia de origen brutal. Willis Wonderland lo construyó Jerry Willis, un asesino en serie. ¡El diablo! Él reclutó personas igual de locas y enfermas que él. En una de las salas llevaban familias para un show de Willy, pero solo era para matarlos. ¡Niaa! Carga el código en la app que es una de las mujeres en pedidos ya. Y eso para el niño. Era muy joven para morir. Ah, se gustaron. A familias para un show de Willy, pero solo era para matarlos. Después de muchas personas desaparecidas, la policía vino a investigar, pero cuando llegaron estaban muertos porque hicieron un ritual satánico y sus almas se pasaron a los animatrónicos. Bueno, no sé. Es una historia de origen brutal. Diez años después, el nuevo dueño abrió a Willis. Solo lo visitaban personas que no sabían nada del lugar. Y los animatrónicos atacaban y mataban a las personas. Y Willis volvió a cerrar. Pero Tex no se deshace del lugar porque de alguna forma a Willis lo convenció de hacer un pacto con el diablo. No. Y no solo a él, igual a muchas personas del pueblo. Vemos que Bob y Katy se separaron para ir a la sala donde hacía los sacrificios. Eta parte. Y ellos no sabían de esto, solo fueron a tener un polvo. En ese momento se activó a los animatrónicos. Ya valieron madres. Valimos nadie. Se va a la luz y Willis empieza a cantar, pero no pasa nada. Bueno, sí, el caballero mató a Aaron. No, Aaron era mi favorito. El conserje se toma a su descanso para jugar. Aunque no lo vi por mucho tiempo. No, 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 no. En ese momento se empieza a comer a Bobby. Bobby. Los conserje Lipo escuchan gritos, pero cuando abren la puerta ya estaban muertos. Eso le pasa porque las hacen drogadas. Su fuerza es más brutal que los dientes del caimán. Y al final le saca los circuitos. En otro lado, Kani está casando a Chris. Ella le dice que sus amigos se burlan de ella y que está atrapada en ese cuerpo. De él, mejor dicho. Pero quiere ser libre y le pide ayuda. Esto hace que de alguna forma a Chris confía en ella. En el camino, la mamá de Lipo le cuenta a Evan que todo lo de Willis es real. Vimos un flashback. Tex contrató un equipo para demoler el lugar. Pero al día siguiente, la persona que iba a demolerlo estaba muerto. Nadie más quiso demoler Willis. Y el pueblo decidió hacer como que no pasaba nada. Pero los animatrónicos salieron al pueblo para matar personas. No. Para que todo esto terminara, hicieron un pacto. Ellos no atacarían a nadie del pueblo. Pero a cambio los iban a alimentar. Por eso cada vez que pueden poner una trampa para que los carros no funcionen. Y en lo que los reparan, mandarlos a Willis. Tex le dice lo mismo a cada persona que pasa por Heysville. Sin que ellos sepan que son un sacrificio. Tengo miedo, güey. Pero a veces no todo sale como lo planean. Y aquí tenemos una revelación. La niña que vimos al principio es Lipo y quedó a cargo de ella. Lo sabía. A la Sheriff lo único que le importa es que a Lip no le hagan nada. Vemos que Kami sí es mal y mata a Cres. Yo me hice cuantas horas. Cuando solo queda Lip llega que el conserje acaba con Kami. Pero en ese momento suena la alarma por su descanso y la deja sola. Bueno. El conserje se va a jugar mientras él tiene una batalla de algunos minutos. Pero cuando parece que es el fin, el conserje llega a atacar a Kami. Cuando se va a deshacer de ella en el camino está la sirena y Quito. Pero él le suelta dos putazos y en la salida la sheriff ya lo estaba esperando. El conserje está amenazado y la sheriff le pide disculpas a Willy por no dejarlo en paz. Al final lo dejan desposado. Y ellos se van pero Lip está enojada porque no quiere irse sin él. Kami y la sirena llegan a acabar con el conserje. Evan se lleva a Lip para que no haga nada. Ella le dice que esto está mal. Y él empieza a cuestionarse. Pero no importa porque llega Tito a atacarlo. Lip le va a disparar pero Tito le quita las balas. Y vemos como el conserje acabó con la sirena. Y de un putazo termina con Kami. Ahora solo queda Willy. Afuera Lip empieza a darle putadas a Tito hasta que quede inconsciente. El conserje vuelve a cambiar el uniforme. Pero como queda el ya está muerto. El lugar quedó como nuevo y va a ver a Willy cara a cara. Pero es hora de su descanso. Empieza a jugar pinball muy brutalmente y se ve muy fresco. Después la sheriff se da cuenta que se está deshaciendo de todos. Y le vuelve a apuntar porque está arruinando todo el pacto. ¿A quién le importa señor? La sheriff se va a matarlo pero en ese momento... ¡A que casa! ¡Vamos a un cuchillo! El conserje contra Willy. Hay muchos putazos. Si vieron cómo vencer ahí se podrá saber. Y así fue como terminó la maldición de Willy's Wonderland. Al día siguiente el mecánico ya tiene el camaro listo. Vemos que la bailarina sigue viva y escapa de la basura. Cuando Tex entra ve que el lugar está limpio. Se dan cuenta que el conserje lo logró. Y no lo pueden creer. Cuando sale se encuentra a Lip. Se ven fijamente y al final se van juntos. ¡Ah! ¡Qué lindo! Tex y el mecánico están felices porque la maldición terminó y se van a celebrar. Pero en ese momento... ¡Gracias por visitar Willy's Wonderland! El conserje comparte sus cosas con Lip. Y en el camino se encuentran a Tito pero se van a toda hostia. ¡Adiós! Así termina Willy's Wonderland. Vayan a seguirme a mis rezos. Bueno, se le agotaron. No sé si se escucha mi voz pero perdón por la tolerancia. ¡Mamá huevo! No, sí, bueno, no te sentaste. ¡Tengo derecho a quejarme! ¡Me metió la lengua! ¡A la boca! ¿Y si no era su lengua? ¿Qué quieres decir? Los alienígenas son seres sofisticados. Podrían tener genitales craneales. ¿Me puso el pito en la boca? Sí. ¡Tengo derecho a quejarme! ¡Me metió la lengua! ¡A la boca! ¿Y si no era su lengua? Lo entiendo. Lo entiendo. Hay mucha gente que se han quejado. ¡Mamá huevo! ¿Qué fue por los otros hombres? ¿Por qué siempre quedaron la cucaracha? ¡Cucarachos! Y ya sabías que era con... ¡Chó! No con ro. Y gente ahí diciendo que es con ro y es con chó. Y yo teniendo la razón y ellos diciendo que no. ¡Ay, gente con... Gente pendeja. ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¿Matis? ¡No! ¡Lo hizo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué lenate! ¡Mami! ¡No! ¡Bravo! ¡No voy a quejarme! ¡Es! ¡Así! ¡Sí! ¡Sí hace! ¡No! Yo... Así sea, sí. Y gracias a Dios que lo mató. Gracias. Porque yo también lo hice. Bueno, si no me creen, se lo van a ver. ¿Por dónde era? Tienen que asomar, yo me perdí. Mi canal, la B, videos, la última... Ojo que estoy recibiendo un poco más de visitas. Aquí está. Para tu casa, Fernando. Sí. Bueno, en celular pone... Esto va para Máster. En celular, tú lo que tienes que tener es filmos a nuevo. Sí, sé que se cuesta dinero, pero... Tienes... Es que para ponerle música a los videos, tú tienes que tener un editor de video para eso. Y no te estoy dando unas quejas, es que tú preguntaste eso. Y yo... No dije en por estos comentarios, pero... si tú tuvieras una computadora, ahí sí podías ponerles videos, en... en... músico en los videos. Solo si tú tienes... Tú tienes que descargar la música que quieres, y claro, en computadoras como la que yo tengo, que no sé qué cosa es, te dan como un editor de videos gratis. Sí, esto es para los que no sabían de las computadoras. Y para la gente que se está preguntando cómo hacerlo. Sí, y no te estoy dando ninguna queja. No. ¡Hoy! A hospital so white like green I was walking up to the roof I think I can't recall and all a single thing out the hand for me you were there I know but couldn't reach the beat that would fall down all the time but stand and reach my hand to see have you tried crossing off I want to die I want to die I don't really want to die We're there here again making me move and every score o Bueno, si no saben inglés esta canción tengo que ponerla en español pero a quién le importa es para la gente que no lo entienden bueno, yo la ahorqué ahí la dejé ahorcar ahorcar la dejé bueno, a quién le importa se lo merece se lo merece bueno, si yo recuerdo que Wee fue el primero que contestó traducido al español aquí hay mates como hay mates con esa pregunta y yo a quién le importa güey bueno y la respuesta que hay dejé su nombre y por su canal lo hice jeje bueno hasta que hubo habló eso te pasa por zorra no al matrato animal bueno eso yo llegué a tener cuando vi sus videos no sé la hoy buena esa jaja jaja ya son como 20 o algo así así que ¡ay! y